Yo nací en el 42, en marzo, aquí en Bejes. El horario de la escuela entraba a las 10 y a la mañana si ibas al ganado tenías que madrugar para estar a las 10 aquí en la escuela. Y a la tarde cuando salías de la escuela a las 5 de la tarde tenías que volver otra vez al ganado a trabajar. De 8 o 9 años ya andabas por ahí trabajando. Pues tenías que ir a controlarlo para saber dónde estaba y después por la noche tenías que bajarlo, meterlo en las cabañas, donde fuera, para que no te lo mataran los bichos, porque no te lo mataran los lobos por la noche. Casi toda la gente hacía queso aquí en casa. Lo vendían también y para el gasto de casa. Mi madre siempre lo hacía y era la que mejor queso hacía, queso fresco, que le llaman queso burgos, es la que mejor lo hacía por ahí. Yo después también me fui a Estados Unidos a trabajar allí, pero también con ganado. Pedían gente para trabajar allí, te apuntabas, que ya te salía un patrón y ahí va derecho aquel patrón. Cogías el avión y él salía a cogetar al aeropuerto y ya te llevaba al rancho donde tuvieras ganado. Allí pues el ganado es mucho ganado lo que traen. Allí nosotros traíamos igual, el patrón tenía igual 10.000 ovejas o más, pero yo cuidaba pues a lo mejor 2.000. Yo solo. Y vacas también tenía muchas, también las cuidábamos nosotros, las vacas, para echarle de comer y para eso. Tenía a lo mejor 3.000 vacas o más. Eran ranchos, lo que llaman ranchos del oeste. Las condiciones malas eran. Había que trabajar mucho y dormíamos en caravanas, en unas caravanas que hay redondas, que salen en los vaqueros algunas veces, que son así como redondas. Pues esas las que teníamos por el, las llevábamos con caballos o con un, con un totterreno. Y a lo mejor esta noche dormíamos aquí, mañana allá arriba en aquella montaña, otro día más arriba y así. Andábamos con el ganado igual 600 kilómetros en la temporada esa, porque el ganado no puede estar todos los días en el mismo sitio, porque son muchas ovejas y tienen que ir caminando buscando pasto. Y hacíamos la noche y allí dormía el ganado al pie y andábamos, bueno, teníamos caballo, para andar a caballo también. Y allí estábamos armados, teníamos, todos teníamos rifles. Y allí había muchos, muchos osos, coyotes, que los coyotes son parecidos al lobo, más pequeño, pero es la misma raza. Y tenía que estar cuidándolo, porque si no te lo mataban los bichos esos. La comida, la carne, matábamos nosotros de los, de los corderos, te dejábamos matar, para el gasto de uno, matabas lo que querías. Y la comida, pues, cuando venía el patrón de veces, cada cuatro o cinco días a ver dónde estabas, le daba una nota con la comida y te lo traía. Venía a traerte dónde estabas. Bueno, pues, en caso de enfermar, yo nunca estuve malo, pero tenía que ir a algún hospital, pero el hospital allí no está como, para eso es mejor en España. Está más, hay más, la sanidad funciona mejor que allí. Allí no funcionaba bien, como aquí. Y había, si ibas a alguna parte, tenías que pagar muchas veces. En aquella zona. Y después trabajé también en unas, en unas minas allá en, en Arizona, la zona de, por esa parte. Ahora, la parte de, de esto, de Airas, o por ahí, por esa zona, era muy frío. Allí yo, muchas veces, estuviera treinta y cinco grados bajo cero. Allí, cantidad de veces bajaba. Y nevaba bastante. Y ahora, para la parte de, de Arizona, pues, pues, allí no era para aguantar de calor. Igual te subía cincuenta y cinco grados de temperatura. Como no tuvieras aire acondicionado, no, no parabas. Y donde dormíamos nosotros, cuando estábamos en el monte, en la tienda esa, pues, había veces que, y teníamos una cocinuca dentro de leña, la encendías, la dejas la encendía por la noche, y teníamos el agua dentro, que el agua lo llevamos en, en barricas grandes, tenías agua para ir gastando. Y, y había muchas veces que a la mañana cuando te levantabas, estaba el agua, el, el agua dentro donde dormíamos, congelaba. Así que mirad que temperatura había. Allí te mojabas la cabeza, y muchas veces cuando te ibas a peinar, quitabas de la cabeza el hielo que ya te se veía el agua el pelo. No, aquello era... Ah, no, había que tener cuidado que te lo robaban el ganado. Sobre todo la gente, gente mexicana, o sea, te robaban el ganado. Esa había que tener cuidado que te lo robaban y no te enterabas por eso. Porque un robaño así de 2.000 ovejas o 3.000, si te faltan 50, no las echas de menos, como no las cuentes, porque no se nota. Después allí había mucho, muchas serpientes, también. Serpiente cascabel. En los desiertos, aquello estaba lleno de serpientes, de verano. Que esas eran muy peligrosas. Porque cuando llueve no tocan. Tiene un cascabel en la cola y no toca porque al estar mojado no toca. Y cuando hace eso sí, lo mueve la cola y toca, pero al mojarse no toca. Y allí las serpientes, se veían una serpiente cascabel aquí, si pasabas con el caballo, iba montado a caballo, el caballo por donde estaba ella no pasaba. Porque ella, cuando venía el amor por allí, si la serpiente estaba aquí, ya tocaba el cascabel. Y no tiraba aquí, ves una culebra o una serpiente aquí en el monte, y la ves y enseguida tira a esconderse. Esa no se esconde ahí. Esas se quedan enrolladas, levantan la cabeza y la cola y se quedan quietas. Y te avisan, pero no marchan. Y tenías que coger otro camino que para allí no pasara, que los animales no pasaban. Había, bueno, la mayoría de la gente que había para allí eran casi todos españoles. Todos. Había mucha gente española allá. Sobre todo vascos. Vascos había muchos. Ahora, y después ya última hora, cuando yo ya lo dejé aquello, después ya trabajé en una mina, ya iban gente de peruanos. Ahora, si no cumplías el contrato, si no querías aguantar los tres años, que ibas por tres años, después ya te podías quedar más. Yo después saqué la residencia, también tenía residencia allí. Pero si no esperas a cumplir los tres años, no te da la residencia. Y si no quieres estar los tres años, tienes que volver para allá, te vuelves para atrás. Me cambié con otros que trabajaban allí y me fui allí a trabajar con ellos. Bueno, aquello era mejor porque trabajabas los días de fiesta, pues no tenías que trabajar. Y el ganado, pues tenías que trabajar todos los días. Todos los días allí. Eran minas a cielo abierto, no eran subterráneas. Era como si estuvieras en esta montaña a cielo abierto. Aquello. Teníamos, alquilábamos, teníamos un... Alquilábamos entre varios un apartamento, una casa y después íbamos a cojejar el coche y íbamos a trabajar a la mina donde trabajábamos y volvías a las horas que eso, a un apartamento donde parábamos a dormir. Para dormir, para eso. Pues regresaría en el 76, o sea, por ahí. Yo la guerra, pues, yo no me tocó la guerra ya cuando eso, pero aquí no se pasaba bien, ¿no? Mi padre, además, estuvo herido cuando la guerra. Tenía una pierna, le había metido un tiro por aquí, allá en Amposta, o Morella, o allá por la parte de Barcelona, o por esa zona, ahí estuve herido cuando la guerra. Hombre, parecía que lo encontraba, estaba muy extraño, muy cambiado, porque a ver a los terrenos que parecían miniatura comparado a aquello. Como estaba uno acostumbrado ya del chaval, pues te gustaba y seguí otra vez con ello, con el ganado otra vez. Pero donde más íbamos con ganado para vender era apotes, porque en potes todos los lunes habían mercado. Aquí y apotes, muchas veces íbamos por aquí a pelear, a cabañas, y andando con ganado apotes a venderlo allí. Y si no lo vendías, otra vez para acá, andando otra vez por ahí. Muchas veces te quedabas a dormir para ahí al venir en pendes o cabañas o para ahí. Porque cuando más iba con el ganado a venderlo allí era por otoño, sobre el invierno. De verano pues no, ibas casi a la feria con ganado. Era sobre el invierno. Sí, ibas por aquí, a lo mejor muchas veces ibas a cabañas, que había una fiesta, una romería, cuando eran las fiestas allí, pues ibas allí, ibas andando por aquí, o a la almida, o a panes, o a potes. A panes vas y yo varias veces a la fiesta, y íbamos andando desde aquí. Y al menos volvías andando otra vez y no encontraba coches, porque muchas veces, coches casi no había como ahora, y no había carretera aquí, si venías con algún coche hasta la almida y después tenías que subir andando, así que, pero de panes aquí, muchas veces lo hicimos andando. Y a potes, a potes cantidad, íbamos por arriba y, y muchas veces estuvimos por ahí así. O sea, aquí venían a tocar, pues eran gaiteros o cordionistas, pero muchos gaiteros, lo más, no es igual que ahora que viene una orquesta de una pila de músicos y nada. Y era mejor lo de antes, porque ahora una pila de instrumentos allí meten más ruido que la leche y nada. Y aquello venía un gaitero y uno que tocaba el tambor o la guitarra, la cordión, y era mucho más animado que lo de ahora. Sí, porque no había muchas, no había otras cosas y con plantas. Para golpe, para eso había una que llamaban árnica, árnica o árnicón o algo así. Y después, pues, el té, también para muchas cosas, dolor de vientre o lo que fuera, o el manzanilla, pues también lo cogías y cosas de eso siempre tenías. Y la tila y muchas cosas de eso. Hombre, lo recogíamos todos, los chavales, cuando andábamos para allá, los chavales los cogías donde quiera. No, no, lo cogíamos para ahí todos. No, y todavía se recoge por aquí el té y eso. Y la manzanilla. Bien, de momento bien. Yo creo que daño no le he hecho a ninguno, así que bien. que es lo que se puede hacer. No, 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 no. Gracias.